Lo primero que queremos, y estamos muy ansiosos por tratar de ver a los jugadores, tratar de hablar con ellos, y bueno, a partir de ahí seguramente va a aparecer el equipo para jugar el partido que viene. Nos ha tocado andar bastante en el torneo Nacional B, no sé si nos da un plafón, nosotros confiamos mucho en el día a día con el jugador, eso es lo que más confianza nos da, por eso un poquito la ansiedad de querer estar, de poder hablar y de tirarles la idea que tenemos con respecto a lo que es el funcionamiento del equipo, pero yo creo que el secreto está ahí. He visto algunos partidos, no los vi todos, creo que tiene un buen plantel, y bueno, los momentos hoy son complicados porque no se han conseguido resultados, pero hay que tener fe, hay que trabajar y tener fe porque creo que podemos sacar este equipo adelante entre todos. Yo no voy a prometer cosas mágicas, como se los dije a los dirigentes, confiamos en el trabajo y ojalá los resultados aparezcan rápido porque en estos clubes tienen que aparecer rápido los resultados. Uno no viene a enseñarle a jugar al fútbol a estos jugadores, son momentos que te tocan la mala y bueno, hay que tratar de imponerse, hay que volver a creer. Uno quiere tener tranquilidad, tratar de darle seguridad al jugador, que la gente siga acompañando, siga acompañando porque necesitamos que la gente acompañe a los chicos, está claro, y uno sueña con que el equipo pueda jugar y pueda conseguir los resultados que se necesitan. Esta es una categoría en la cual el campeonato es muy largo, al no ver resultados todo el mundo se desespera, pero hay que llegar bien, hay que llegar bien al final. Tenemos mucha confianza, tenemos mucha fe en que vamos a lograr, lo primero que necesitamos es que el equipo se sienta seguro dentro de la cancha. Yo no puedo venir a decirte hoy ni me voy a sentar y decir vamos a salir campeón y a ascender porque la realidad está sobre la mesa. Acá hay que pensar con objetivos cortos y muy claros, que el equipo empiece a agarrar esa confianza y a partir de ahí van a aparecer los resultados, no tengo duda, pero esto no es mágico, esto no es de hoy para mañana, ojalá el domingo se pueda ganar, pero esto no es fácil. A la gente no le puedo pedir nada, con todo lo que se ha vivido en el último tiempo, lo único que pido es apoyar al equipo. Va a haber momentos que el equipo va a jugar bien y seguramente en algunos partidos no lo va a hacer bien y quizás ahí es cuando necesitamos de todo. Es fácil alentar cuando las cosas vienen bien. Hay muchos equipos de los grandes que son los que alientan cuando las cosas todavía no salen y eso es lo que necesitamos hoy, levantar la moral de todo el equipo, de todos los chicos.